Nos vamos 11, son las 11.46 a revisar información y declaraciones del ministro Enrique Pérez. Muy alto para las tres vacunas que se investigaron y obviamente que hay personas que por razones fisiológicas o por razones de enfermedad, por razones personales, comienzan a mostrar una caída en su cantidad de respuesta inmunitaria y esas personas van a ser las primeras que van a recibir esta dosis que hemos llamado dosis de refuerzo. Yo creo que está prácticamente decidido, falta aclarar la fecha en la cual vamos a partir y los esquemas que vamos a utilizar. Eso mismo quería preguntarle, ¿va a ser una tercera dosis o se va a combinar la tecnología? Bueno, como ustedes saben estamos esperando el resultado de otro estudio que también está llevando a cabo el doctor Rafael Araos con 570 voluntarios de la apuesta central, funcionarios y personas de adultos mayores con los cuales hemos estado ensayando tres dosis de refuerzo más un placebo y según esos resultados veremos cuál va a ser la estrategia pero yo creo que todas las vacunas que tenemos actualmente en Chile respetando obviamente las edades y las indicaciones que tiene cada vacuna van a ser útiles para la dosis de refuerzo. Muchas gracias. Ministro, pero para que quede bien claro, ¿entonces se confirma una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19? Se confirma que vamos a iniciar un programa de dosis de refuerzo, ¿no? Quisiera llamar tercera dosis, quiero insistir en que ojalá utilicemos ese lenguaje una dosis de refuerzo que entre paréntesis ya se está implementando en otros países no solamente en Chile. Ustedes vieron las noticias de Israel, Uruguay que ya han implementado ese programa. ¿Por qué? Porque hay personas que naturalmente comienzan a ver disminuida su inmunidad por ejemplo una persona que tiene un cáncer, una persona que está con un tratamiento justamente inmunosupresor, algunas personas que tienen problemas para desarrollar bien su sistema inmunitario, los adultos mayores entonces tenemos que reforzarles a ellos su respuesta inmunitaria ante el coronavirus. Ministro, la pregunta para usted también quería preguntarle por la situación de la región metropolitana se confirma que tenemos un 78% de personas con el esquema de vacunación completo la Seremi y Paola Labra hoy día decían que faltan 160.000 personas que se vacunen según un análisis que hizo la Universidad San Sebastián deberíamos alcanzar el 80% el 5 de septiembre todavía falta un tiempo considerable para eso ¿Ustedes han analizado cuándo podría alcanzarse el 80% de la población de la región metropolitana vacunada y también cómo está la tasa de incidencia como para hablar de los casos del toque de edad? Entre ayer y hoy día entre ayer y antes de ayer, perdón, el lunes y martes se vacunaron 210.000 rezagados parece que fue muy positivo el estímulo que dio el ministro Belorio por lo tanto nosotros pensamos que probablemente si seguimos a esa velocidad y contando con la vacuna suficiente quizás a fines de agosto puedan llegar a esas cifras pero no quiero no quiero no quiero polemizar con el gobernador Orrego pero la región metropolitana no puede tener otros criterios diferentes al resto de las regiones así, lo que se ha fijado como criterio es 80% de cobertura de vacunación en toda la región y acuérdense que muchas instituciones muchos especialistas expertos y algunos colegios profesionales dijeron que las decisiones deberían ser tomadas en forma regional y no particular por lo tanto creo que debemos mantener el 80% y obviamente la tasa de incidencia baja que esa sí ya la cumplió la región metropolitana pero nosotros esperamos que tengan el 80% de la población susceptible vacunada para poder alargar el toque de queda creo que ley pareja no es dura y las regiones que han hecho un esfuerzo enorme merecen obviamente ya estar con el toque de queda alargado y la región metropolitana tendrá que hacer el esfuerzo y el gobernador se ha comprometido además a ayudarnos a hacer ese esfuerzo así que no creo que sea bueno seguir insistiendo en que le rebajemos a la región metropolitana esa meta del 80% no comparto para nada esa opinión buen día también que llamaba de las últimas noticias me gustaría preguntarle al ministro Palacios sobre los 60 millones de dólares de inversión esas inversiones de Sinovac y del Estado o esa inversión de Sinovac y del Estado ¿qué tal? esta inversión de Sinovac y algo que es interesante este balance que le contábamos Hidel que le contábamos hace algunos minutos de la presencia de representantes de Sinovac en nuestro país y cómo se van a ir ahora ya concretando las ideas de lo que daban a conocer de estas dos plantas para fabricar vacunas en nuestro país no solamente contra el COVID-19 también otras para Chile y América Latina y en este sentido contestaba preguntas de la prensa el ministro Enrique París hace alusión del refuerzo de dosis no de la tercera dosis como también se ha llamado a esta tercera dosis que se va a ir aplicando a algunas personas falta saber desde cuándo y hoy va a haber una reunión importante con el presidente para definir si hay ahora que ver cómo se implementa eso de acuerdo a los ajustes que se han hecho al plan de vacunación para avanzar con los rezagados y ver a partir de cuándo comienza este plan de refuerzo y a quiénes se va a priorizar en ese contexto ya aquellos pacientes que son inmunodeprimidos por ejemplo se les ha dado cierta prioridad bueno veremos quiénes son los que continúan en esos grupos después en qué orden se hará pareciera lógico seguir con un calendario similar al del proceso a cómo comenzó el proceso de vacunación a los que ya están cumpliendo los seis meses de T y recibieron su primera dosis pero todos esos detalles los vamos a conocer en las próximas horas cuando se reúna el presidente como el mismo ministro París lo adelantaba con las autoridades del ministerio un saludo que se reúne que se reúne la primera vez a la primera vez la segunda vez